Acérquense bandita para regalarles unos desquitos, unos deditos de nosotros Cámara bandita, chino bandita, acérquense Pásame si hay uno Queremos que se pongan a bailar con nosotros, de echar desmadre un rato Gente del show, acérquense Pinta semana ya es, como las preocupaciones y estrés O mis amigos van a ver, las chelas ya se armaron otra vez Al calor de la reunión, se entra en discusión Que se falta una revolución, que la política hay que acabar Política al valor Iglesias, mi cura, son un mito más Preparando siempre un plan Algo para luchar Sueños que cada Cajama se van Gritando juntos ¡Viva la familia, tierra y libertad! ¡Aster Ristillo no va a parar! ¡Aster Ristillo no va a parar! ¡Aster Ristillo no va a parar jamás! ¡Aaah! ¡Aaah! Y esta cruz de realidad nos toca aguantar Solo nos queda esperar ¡Aster Ristillo no va a parar! ¡Aster Ristillo no va a parar! ¡Aster Ristillo no va a parar! ¡Anda! ¡Este yo! ¡No voy a parar! ¡Campas! ¡Chino, banda! ¡Chino, banda! ¡Chino, banda que bailó! ¡Chincon! ¡No! ¡No! ¡No vas a rezar! Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Lo, lo, lo vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Y rezar de buena fe, y rezar de calazón Pero también gracias al piloto por su bote en el avión Para ir a bombardear a los niños en Cherán Para ir a bombardear a los niños en Chiapas Lo, lo, lo vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Lo, lo, lo vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Lo va a pasar cuando lo habrás, si no hay revolución No es el rico, no es el amo, y que maltrato no es el peor No es el rico, no es el amo, y que maltrato no es el peor No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no vas a rezar, no, no, no vas a rezar No basta banda, no basta con un rezo Hay que seguir luchando hasta el final Va que va Gracias, chupo Gracias, chupo Let's go El obrero hasta acá va Que nunca dijo, me senté está Lo despidieron, si mongi más Que por la crisis mundial se hay Ya no es canso, dijo el patrón Y un coche nuevo, y estrenó Que por la crisis mundial se hay Y ahora en calesino me trúe que tragar Y ahora en calesino ya van a pedir halo Y ahora en calesino ya es Y ahora en calesino no les dejó ¡Suscríbete! 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 Seguir, seguir. y murger, duro detenerá a los problemes de la calle, a los de los demás. En la calle ¡Muy bebe! Y un ratito por la droga, en el barrio comino la tensión de la lista. Todos y todas son los patrocinadores para que ellos quieren detener. ¡Sí, Burger! Tú nunca te enteras los problemas de la calle, no son de los demás. ¡Sí, Burger! Tú nunca te enteras los problemas de la calle, no son de los demás. ¡Sí, Burger! Tú nunca te enteras los problemas de la calle, no son de los demás. ¡Sí, Burger! Tú nunca te enteras los problemas de la calle, no son de los demás. a la mierda vengan esto a la mierda de todas sus policias mierda oye voy a salir a combinar con mi capuchera en la cara gritando libertad me tacharon de loco que es hoy no está mi vida pero lo único que quiero es gritar con esta oportunidad la 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 camino camino no puedo más es que lo que tengo lo voy a sacar con eso el cerdo Sé que responderán Los chustros del que en la mano No lo pensarán La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 ouch No tengo miedo de un paso atrás Ahora me toca mi lucha Acabar con esta Esta vez mi vuelta Que mis sueños no decaigan, buscando este mundo cambiar Que todo sea muy libre, gritando siempre ¡Viva la revolución social! ¡Viva la revolución social! ¡Viva la revolución social! ¡Venga a poner los tibis! ¡Teclado, loco! ¡Viva la revolución social! ¡Viva la revolución social! ¡Viva la revolución social! ¡Viva la revolución social! ¡Vistoria! ¡Vistoria! ¡Vale! Y el fuego crecido hizo el trono en la ciudad Por todo el enemigo no fue a ver sangre más Levanta mi bota para poder avanzar Y chato está apuntando a ciegas ¡Vistoria! 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 ¡Vale! ¡Vistoria! 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 ¡Vale! Y el fuego crecido hizo el trono en la ciudad Por todo el enemigo no fue a ver sangre más Levanta mi bota para poder avanzar Y chato está apuntando a ciegas ¡Vistoria! 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 ¡Vale! Gracias, Wanda. Gracias, Wanda. Gracias, Wanda. Gracias, Wanda. Gracias, Wanda. A ver, demuestra que están vivos, carajo, a sudar. Vamos, a ver, chapo. Cualquier día, cualquier día. Vamos, a ver, demuestra que están vivos, carajo, a sudar, carajo, a sudar, carajo, a sudar, carajo, a sudar, carajo, a sudar. Vamos, a ver, demuestra que están vivos, carajo, a sudar, 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 carajo, a sudar. Vamos, a ver, demuestra que están vivos. Vamos, a ver, demuestra que están vivos. Cualquier día, cualquier día, cualquier día. ¡Te puedes morir! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Ese día puede ser hoy! ¡Te vas a morir! ¡Te, te, 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 te! ¡Cuánto pierda todas las partidas! ¡Cuánto derba con la soledad! ¡Cuánto se le encierre la salida! ¡Y la noche no va de acampar! ¡Cuánto tienta el miedo de silencio! Cuántos cuesta mantenerse bien Cuántos se rebelen los revernos Y se enfocan contra la pared Resistiré, seguido atrás de todo Me volveré de hierro para endurecer la tierra Y aunque los dientos de la vida se premonteran Soy como el cumplo que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré, ahora seguir viendo Soportaré los golpes y jodas de alegría Lo que los sueños son de ropa de pedazos Resistiré, resistiré Cuando el monstruo pierde a toda magia Cuando viene el enemigo crea yo Cuando me apoya de la nostalgia Y no reconozco ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi bandera saca cruz Cuando el diablo pase la pastora Porque alguna vez me faltas tú Resistiré, resistiré Resistiré, seguido atrás de todo Me volveré de hierro para endurecer la tierra Y aunque los dientos de la vida se premonteran Soy como el cumplo que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré, ahora seguir viendo Soportaré los golpes y jodas de alegría Chido, Chopo Chido, Acerrot Chido Hoy ha despertado Nuestro lleno de ropa de pedazos Esto no te gusta y lo tienes que acabar La misteria del sistema La justicia del sistema Seremos ingobernables Seremos ingobernables Seremos ingobernables Seremos ingobernables Seremos ingobernables Tu inteligencia es el eco-patalioso La energía contra el Estado del ejército Seremos ingobernables Seremos ingobernables Seremos ingobernables Seremos ingobernables Seremos ingobernables Incaretables Ingobernables 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 Siempre banda Siempre ingobernables Ingobernables Seremos ingobernables Hasta regresar, y hasta ya todo quiero salir más, siempre lo mismo, mierda de ciudad, en la calle no hay que saludar, coches de toque, choles de portar, cholos de puta, te tengo que aguantar, siempre lo mismo, mierda de ciudad. No hace falta que no lo diga nadie, ya solo tenemos que su puerta le da un ratito, no cambiará nunca la de esta situación, siempre lo mismo, mierda de canción, solo este sábado me la voy a pasar, privando de mi casa, hasta regresar, ya estoy harto, no quiero salir más, siempre lo mismo, mierda de ciudad. ¡Todo este sábado me la voy a pasar! privando de mi casa, hasta regresar, ya estoy harto, no quiero salir más, siempre lo mismo, mierda de ciudad, todo este sábado me la voy a pasar, privando de mi casa, hasta regresar, ya estoy harto, no quiero salir más, siempre lo mismo, mierda de ciudad. chido banda, chido por acompañarnos, acuérdense, en Facebook, busquenos como Libertalia y bajen el disquín, chido banda. chido por acompañarnos, vincula los Residential Internacional No se rindillo, no va a parar No se rindillo, no va a parar No se rindillo, no va a parar jamás ¡Pero! Para suerte ya, la chela se acabó Y el fin de semana se llevó A enfrentar la sociedad y esta cruz de realidad Que nos toca aguantar Solo nos queda esperar La cuatro, fin de semana Llegué ya No, 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 basta de estar Hace falta muchas cosas para conseguir la paz En el mundo no habrá paz Mientras hay explotación Del hombre para el hombre y existió desigualdad Del hombre para el hombre y existió desigualdad No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Cuando el pueblo se levanta, cantando en la camión No, 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 no No, 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 no tiene falta muchas cosas, falta muchas cosas para conseguir la paz y rezar de buena fe, y rezar de corazón pero también gracias al piloto, cuando ponte en el avión para ir a bombardear a los niños en Cherán para ir a bombardear a los niños en Chiapas no, 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 basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no, 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 basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no va a pasar cuando lo habrás, si no hay revolución no es el rico, no es el amo, y que maltrato en el peor no es el rico, no es el amo, y que maltrato en el peor no, 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 basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz ¡Gracias! 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 Queremos que se pongan a bailar con nosotras Echar desmadre un rato Gente del show, acérquense Fin de semana ya es A volar preocupaciones y estrés A mis amigos van a ver Los chelos ya se armaron otra vez Al calor de la reunión Se entra en discusión Que hace falta una revolución Que la política hay que acabar Política a volar Iglesias y curas son un mito más